Clean Flow Oscurio, Galiche, Crazy, Chile y Canadá, nos fuimos, let's go No se preocupen, yo sigo en la mía, sigo luchando pa' tirar pa'rriba No pasa nada, vivo relajado, no me preocupa lo que hablan, sigo bien parado No se preocupen, yo sigo en la mía, sigo luchando pa' tirar pa'rriba No pasa nada, vivo relajado, no me preocupa lo que hablan, sigo bien parado ¿Y qué pasó? Ya se envolvió, algunos no saben nada en lo que hago, en lo que estoy Traemos más que el track, traemos poesía, hacemos de la música, no fluye que la vida Pero no te preocupes por mí, que yo estoy bien, llevo letras por mi pena No me va a joder, algunos quieren más, sí, pero saben menos Serrafero, sincero en la calle, es lo primero, ¿y quién soy yo? Un hijo de puta más, que lleva el rap o las tangas que quieran, no me va a callar Si quieren más, la gente me espera, no, no soy genial, solo escribo lo que pienso Sin punto ni final, llevo ya dos años haciendo esto El rap me liberó, sí, me diferencia al resto Yo soy honesto, no, ni tan perfecto, el grey de Malafaka los tiene voz y abierto No se preocupen, yo sigo en la mía, sigo luchando pa' tirar pa' arriba No pasa nada, vivo relajado, no me preocupa lo que hablan, sigo bien parado No se preocupen, yo sigo en la mía, sigo luchando pa' tirar pa' arriba No pasa nada, vivo relajado, no me preocupa lo que hablan, sigo bien parado El gran hijo de puta que lo tiene a todos brincando Rompiendo la calle con mi rap representando Fortaleciendo el lápiz en mis versos inyectando La fórmula hecha en casa que me tiene que empujar Subiendo paso a paso, aumentando cobertura Manteniéndome real y leal a mi cultura Entendiendo que el camino tiene cierta procedura Etapas y escalones que hacen la llegada dura No hay ni uno que me impresione, pa' mi to' suelan feca Hablan de kilometraje y con el tanque a seca Y necesito de grandeza y se queman y manteca Mientras yo pito firme y mi música te respeta Carajo el monopolio, yo me fío a mi independiente Moviendo las fichas de manera inteligente Joseando la calle, positivo, voy pa'l frente Sin reposo alguno, aquí esto es 24-7 No se preocupen, yo sigo en la mía Sigo luchando pa' tirar pa' arriba No pasa nada, vivo relajado No me preocupen, aunque hablan, sigo bien parado No se preocupen, yo sigo en la mía Sigo luchando pa' tirar pa' arriba No pasa nada, vivo relajado No me preocupen, aunque hablan, sigo bien parado Calle, ok, 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 ok Calle, ok, calle, 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 calle Fade, Flock, Galicia, Chile, Canadá Tranquilo, que voy pa' la calle en busca de lo mío Y Ra Felice Re seminario El D